Un día, un chica fue nadando en un río. El viento y el agua fue tranquilo. Cuando un desastre ocurrió. ¡Ay! ¡Ay, mi padrilla! Y su vida fue cambiada por siempre. Ella llamó a un médico que puede examinar su llaga. ¡Me duele! ¡Necesito al doctor! ¡Doctor! ¡El doctor está aquí! ¡Oh, doctor! ¿Qué es la problema? Tengo dolor en mi zona. Sí, piensa que es una... una chácara en mi panturía. ¿Es bueno? Pues... ¿Cómo es? La verdad es que el médico nunca ha visto algo como esta en su vida. No te preocupes. Todo está bien. La llaga va a estar curada. Y voy a regresar en un mes. Bueno. ¡Estoy aquí! ¡Ah! Quiero ver su... ¡Ay! ¿Qué pasa? Doctor, tengo escamas en mi panturía. ¿Qué es esto? Tú me dices que puede estar bien. No está bien. Es más grande. ¿Qué es? No sé qué es la problema. Me duele. Pienso que no hay nada que puedo hacer. Lo siento. Ella necesitó vivir con la chaga en su panturía por el resto de su vida. Y muchas partes de su vida cambió. Doctor, yo estoy rechazando mis pretendientes. Todos los. Tan tan tan. Hola chica, ¿quieres un novio francés? No, no te quiero. Tan tan. Hola chica, ¿quieres un esposo con el suelo? No, no te quiero. Tan tan. Hola chica, ¿quieres un esposo atletico? No, no te quiero. Hace muchos años, ella vivió sin un esposo. Pasaba su tiempo cuidando a sus nueve sobrinas. Leía libros a ellos. Me encantan mis sobrinas. Y cada año, ella hace una para cada de sus sobrinas. Un día, el hijo del médico fue a la casa. Él fue un médico joven. Y quiere casarse con la Sabrina menor. Hola chica bonita. Esto es práctico. Gracias. Ella no se gusta él mucho, pero fue un médico. Y es importante que tiene un esposo. En este día especial, ella recibió una muñeca. Es su muñeca final y la muñeca menor. Aquí es de Pascual Resurrección. Ella mueve a un pueblo con el médico joven. Allí, ella tiene que sentar en un balcón por todos los días, donde los vecinos pudieron verla, como un símbolo de su posición social. Un día, cuando el médico joven necesita dinero, decidió vender la muñeca. Quiero un reloj, pero no tengo dinero. Ah! Bueno, ¿dónde está la muñeca? Quiero venderlo. No sé. No sé dónde está la muñeca. Está la muñeca. No sabes? Ella dijo que la muñeca fue devorada por las hormigas. Pero la verdad es que la muñeca todavía está en la casa. La muñeca fue devorada por las hormigas.